pues bienvenidos a un nuevo vídeo de la serie de programación en la que estamos montando proyectos en servidores y clonando proyectos y todo esto no pero el vídeo pasado hicimos la instalación de shamp y de composer en windows 10 pero hay otra herramienta que también debe ser instalada en este caso para poder utilizar vjs y poder hacer las compilaciones de todos los js que tenga y se desarrollen en el proyecto del árabe para realizar esto vamos a hacer en este vídeo la instalación de no de jota es bueno pues una vez que ya estamos vamos a comenzar con la instalación que es muy sencilla vamos a buscar en nuestro navegador no de js y bueno si lo busco me va a mandar a la página de no de js que es no de js punto o rg y aquí me manda en esta pantalla la descarga para mi sistema operativo en este caso para windows voy a descargar la versión más reciente lts esta es bueno actual últimas características pero voy a descargar mejor esta otra y regresar acá y bueno le das en guardar y va a comenzar la descarga aquí yo ya tengo descargado el no de js simplemente le doy doble clic y va a iniciar la descarga bueno la instalación de no de js ahora antes de proceder a la instalación voy a mostrarles que voy a abrir una consola y si yo aquí en consola escribo no de me dice que no se reconoce el comando o npm tampoco se reconoce no de menos menos versión no se reconoce como un comando voy a cerrar esto y procedo a la instalación que en realidad es muy sencilla donde va a estar instalado va a seguir con la instalación listo ya acabo finalizar con esto ya tendríamos instalado no de js en el sistema si yo vuelvo abro una consola voy a hacer zoom y le pongo no de ya me va a decir welcome to no de 16 13 1 entonces de esta forma yo ya puedo también hacer uso de los npm o de cualquier otro software que utilice no de bueno pues esto ha sido todo por este vídeo ya tenemos instalado el no de y también tenemos instalado sham y composer que fue en el vídeo anterior que te dejo acá arriba y ahora sí en el siguiente vídeo vamos a iniciar con la clonación de nuestro proyecto del árabe y